En la ribera del río Tormes fui criado En un ambiente hostil sobreviví robando Mi pobre triste madre me entregó a un ciego Que será mi amo y yo sus manos La picaresca se adueñó de nuestras vidas En una vida tan cruel donde no había salida El viejo me enseñó el arte del engaño Me sentí más fuerte cada día La vida es una batalla La suerte que hay que vencer Y cuando ataca el hombre ya no hay nada que perder El ciego y el escudero El fraile o el aguacín Jamás me dieron a cambio tanto como yo les di Entre limosnas mendigaba por las calles Con la avaricia de quien nunca se complace Dejé a mis amos porque no creía en milagros Me compré una espada y todo en vano Seguí el camino que siguen los fracasados Pero encontré un que hacer Me hice un hombre honrado El cuento me quiso casar con la princesa Pero siempre amé a la sirvienta La vida es una batalla La suerte que hay que vencer Y cuando ataca el hombre ya no hay nada que perder El ciego y el escudero El fraile o el aguacín Jamás me dieron a cambio tanto como yo les di Y ahora los libros cuentan mi vida Para la historia fui perdedor Un pillo sin futuro Un tunante Un pobre ladrón Pero luché contra la miseria De un siglo de oro que se olvidó Que lo que no te mata Te hace fuerte y pone el corazón ¡No! 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 Número sin Número sin Número sin ¡No! Gracias por ver el video.